Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir un momentito más adorando al Rey, aleluya, al que todo lo merece, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, pero antes quiero leer, en Juan 8, 12, dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, cuánta razón tiene la palabra del Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Bendijo me en su amor. En Jesús, en Jesús, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí, por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvo. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. En Jesús, en Jesús, en Jesús, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí, por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Aleluya, venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él, confiar en Él, es mi placer, morir, no temo yo. Y aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor, y perfecto amor, y perfecto amor, y perfecta paz en ti, Señor. En Jesús, en Jesús, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí, por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Aleluya, bendito, bendito tu nombre, mi Rey precioso. Ya se acerca en el cielo, la cosecha, de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor, gozándose en la semilla, que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los granero, los granero, los granero, los granero, los granero, son muy hermosos. Los contemplo con amor, con amor, de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron, de los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Aleluya. Aleluya. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Aleluya. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña, en la viña del Señor. Aleluya. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Aleluya. Cuán preciosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús es Rey del Cielo, para siempre será el Consolado. Señor, esperamos ese día glorioso, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolado. El cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto, no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolado. Para siempre será el Consolador. Aleluya. Vale la pena luchar, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Tenemos una promesa hermosa. Aleluya. Sabemos que pronto el Señor aparecerá en las nubes. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya. El que perseverar y hasta el fin este será salvo. Aleluya. Aleluya. Sigamos perseverando, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Sé que las luchas vienen, la prueba viene. Pero sabemos que el Señor Jesús va adelante de nosotros peleando la buena batalla. Aleluya. Él va como poderoso gigante. Aleluya. Así lo dice su palabra. Seguimos hacia adelante, mis amados y mis amadas. Señor, les siga bendiciendo. La paz de Cristo Jesús reina en cada corazón. Aleluya. Hasta luego. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Amados hermanos. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesús por la bendición que nos ha dado. Amén. Durante todo este servicio de madrugada. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, hermanas, estamos a punto de finalizar con este servicio de madrugada. No sin antes darle gracias al Señor. Amén. Por la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas que estuvieron participando. Todos aquellos hermanos y hermanas que pudieron conectarse a este servicio de madrugada. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, en este momento damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Ruth. Amén. Que gracias al Señor se tomó doble bendición. Amén. Que ministró las primeras alabanzas y las alabanzas de cierre. Que nuestro Señor Jesús la siga bendiciendo a ella, a toda su familia. Amén. A nuestro hermano Valentín también que nuestro Señor Jesús le bendiga. Y que les ayude. Amén. A toda la familia a seguir adelante. Sirviéndole al Señor. Amén. Gloria a Dios. También, amados hermanos, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano José Pirir. Que compartió el mensaje en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano José Pirir. Amén. Que compartió la palabra desde allá, desde Guatemala. Amén. Gloria a Dios. Que nuestro Señor Jesús le siga bendiciendo a él y a toda su amada familia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, y bueno, en este momento vamos a estar finalizando con este servicio de madrugada. Y vamos a hacer una última oración. Amén. Para darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Padre, en este momento, mi Señor amado, le damos gracias, Padre. Gracias por la bendición que usted nos ha dado, mi Señor, desde que iniciamos este servicio de madrugada. Hasta este momento, mi Señor, le damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que pudieron participar. Le damos gracias por la vida de todos nuestros hermanos y hermanas que se pudieron conectar a este servicio de madrugada. Y en este momento, Padre, vengo rogando y suplicando, mi Señor Jesús, que se esté guardándonos a cada uno de nosotros. Primeramente a nuestros hermanos que están allí en sus trabajos, mi Señor. Le rogamos, Padre, le suplicamos que se esté bendiciéndolos, mi Señor. Que se esté guardándolos, Padre, que les ayude a regresar con bien a sus hogares, mi Señor. También, Padre, en este momento nos ponemos en sus manos, mi Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que vamos a salir camino a nuestros trabajos, mi Rey. Queremos salir, Padre Santo, pero primeramente poniéndonos en sus manos, mi Señor. Rogándole, Padre, suplicándole que nos guarde, mi Señor. Que se esté ayudándonos a ir con bien al trabajo y a regresar con bien a nuestros hogares. Venimos rogando y suplicando, mi Señor, por todos nuestros familiares, por nuestros hermanos, hermanas, que van a quedarse ahí en sus hogares, mi Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted obrando en sus vidas, que se esté guardándolos, mi Rey. Que se esté protegiéndolos, mi Señor. Y que les ayude, mi Señor Jesús, a que le sigan buscando con todo su corazón a cada momento, Padre, que usted se los permita, mi Rey. Y vengo rogando y suplicando también por nuestros hijos, por nuestras hijas, mi Señor, para que se esté guardándolos, Padre, para que vayan con bien a la escuela. Mi Señor, tome control de las escuelas. Ayúdelos, Padre, a que regresen con bien a nuestros hogares. Todos los jóvenes, mi Señor, adolescentes, Padre. Todos aquellos jóvenes, hijos de mis hermanos, de mis hermanas que ya trabajan, Padre. Ayúdelos, mi Señor, a que vayan con bien a sus trabajos. Todos aquellos que van a las universidades, mi Señor. También le pedimos que se esté guardando, los Padre, dondequiera que se encuentren, dondequiera que estén, mi Señor. Y vengo rogando y suplicando, mi Rey, una cobertura especial, mi Dios. Vengo rogando y suplicando, mi Dios, por todos mis hermanos, por todas mis hermanas, mi Rey. Que se esté mandando sus ángeles y arcángeles, que acampen alrededor de cada uno de nosotros, mi Señor. Y que se esté reprendiendo toda acechanza del enemigo. Nos ponemos en sus manos, mi Señor Jesús. Y le damos las gracias por todo lo que usted ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, mi Señor. Le rogamos, Padre, le suplicamos que se esté ayudándonos, Padre amado, a seguir perseverando en su camino. Le damos gracias, Padre, y nos despedimos de este servicio de madrugada, pero no de su presencia, mi Señor. Porque sabemos, Padre, que usted está con nosotros. Solamente, mi Señor, ayúdenos a serle fiel en lo poquito. Le damos gracias, mi Señor, y a usted sea toda la honra y toda la gloria en su nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Y de esta manera, finalizamos con este servicio de madrugada. Todos aquellos que quieran despedirse, lo pueden hacer con toda libertad. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El 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 Últimos Días